o la república dominicana estamos desde la 42 podcast lo que se ha convertido de este ya número uno a nivel mundial de verdad que ese abrazo de cariño es aprecio para toda la gente que siempre disfruta lo que estamos haciendo de metal anthony queen desde la 42 de capotillo llevándolo para el mundo hoy acompañándolo buenas noches y gracias por la invitación se podría decir que tú eres el moreno dominicano el típico dominicano que a nivel internacional pues marcó uno un camino marcó una tendencia el hombre con el flow el hombre con la conexión de pegada el hombre con el impacto el hombre con el sonido el nombre con los números el nombre que antes de todo el mundazo fue el que hizo la verdadera transformación del embobo el papá para mantener sí es lamentable pero muchos son aquí ya pero es lamentable yo soy el hombre yo soy el tipo yo soy elegido yo soy el patrón a seguir el primero con el flow o americano que salió de la nada y lo pongan ahí el sonido de la lata mírame mírame como estamos que gracias a dios a los tigres que están pegados ahora actualmente los nueve cuerdas no me lo pueden para el lado a nivel de flor a nivel de flor está bajando duro a nivel de flor también está duro que lo que lo bendiga pero usted sabe que el flow del loco es otra cosa a los dos el paquete también está bajando duro entiende aquí nadie se pega a nivel de flor el flow tuyo nadie lo puede lo puede superar hay par de tigres que también pero que el flow mío es demasiado natural algo muy original te salgo yo 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 soy la pelche por viejo ay 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 se paró se paró y se paró y se paró y se paró míralo arriba llegamos nosotros los morenos nadie puede que para eso parece más esto para que lo vea como dice el maestro de la dulce guayaba ustedes también pero ustedes saben que el loco de revistas ay 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 el tiempo se paró para que vean el flow baro ahora vamos a la vamos a la verdad y nada más que la verdad hoy en día es inventar se ha inventado se ha creado lo que es el dembow sin que se ha creado otro concepto a nivel de rapeo del estilo fuiste tú el creador de eso o quién fue el creador que arrancó con hecho primero lo la historia está ahí maestro y lamentable el caso como vuelvo le repito pero yo fui el creador en el 2016 yo coloque mi éxito más grande el turno de la lata y fue sin que yo entiendo que yo soy un artista de república dominicana que voy 100 años luz primero que muchos en sí y que muchos muchachos también porque lo que mi trabajo está sobrenatural muy para allá demasiado fue demasiado lejos está y yo fui el creador del mundo con que en el 2016 no ahora por el papá es sí pero ese tema ese tema el sonido de la lata yo creo que te lo hizo pues por los chinos yo entiendo que es algo que tú me estás diciendo es con los chinos que fue como que los chinos vino vinieron para quedarse la lata también me entienden que cuando los chinos quieren poner un nombre a los hijos ellos agarran retiran una lata por uno calor y que se quedaron ya se quedaron como el sonido de la lata así mismo usted tiró la lata con el sonido de la lata y recuerde también que fuimos número uno en el 2010 en el 2012 con boom boom barro acelera que fue el éxito que me dio la entrada a la calle la entrada al movimiento me dio la entrada tan fuerte que dure un año pegado con ese tema un año gracias a dios o sea que estamos hablando por ejemplo estamos hablando de que metis o crazy cat tibico un fulano por otro el que se ha dicho o se ha querido tomar ese espacio de que fueron ellos los creadores del dembow sin que con que el barotado primero todo eso mentiras esos muchachos también primeramente y saben ellos saben que son nuevos en la en el negocio y en la industria yo vengo siendo un orgullo de la industria me entiende yo yo soy yo estoy primero con esos muchachos pero ellos te ellos te ayudan bien pero no se pueden poner esa corona en verdad no los dos de la industria yo soy el verdadero negro de la industria verdad el prieto el primer es el primer es el primer tigre duro porque no le dan entonces ellos su espacio no respaldan esa realidad que usted está diciendo en el momento este conocían eso o era que usted no no andaba atrás de ese sonido decir que yo soy el papá yo no ando buscando dije que yo soy maestro porque la historia está escrita y a veces no se dice de que que yo soy es que yo soy yo era yo soy yo nunca era yo soy yo soy el tipo yo soy el tipo a usted no le quieren dar maestro a usted no le quieren dar eso que fue el creador de esa línea yo no ando buscando eso maestro porque al final yo soy el tipo tengo todo desde el 2016 dándole música talento flow de todo una vida de prieto que yo es que yo vivo pero el más versátil creo creo que sí el más versátil maestro pero en el 2012 traje la cotorra al dembow si la cotorra los versos porque antes en el 2012 2013 no se usaban verso era tacatacatacatacata en el dembow me entiende en el dembow porque en razzi pero en dembow no se usaban los versos yo traje eso ya yo frené y no hay manera de que la vaina se ponga buena ha trillado con mi cuarta y con la cartera llena uno en la recámara por si hay problema porque el par si sigo van a ser un 20 en bo con ese verso con ese verso mucho copiando andan mucho robando fue tanto la palabra fue tanto la vuelta que el maestro alfa saludo hay medio el break si en su álbum entiende y yo fui el número uno gracias a dios y gracias al maestro mensajes y si había gente que se oponía a que usted tuviera en escenario ese álbum claro el hombre dejó plantado a más de 300 tigres en el mundo entero para darme esa oportunidad y hubieron muchísimo que me estaban cerruchando el palo que el tiempo pero no se le dio quien estaba cerruchando el palo que todo el mundo conoce y sabe quién 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 estaban ahí esas son esos son códigos que en verdad maestro a mí pero ellos saben yo saben pero el alfa me dijo que ahora yo voy a preguntar yo lo yo 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 me voy a atrever cuando 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 la persona le dijo al alfa no monte al bar no califique el barro el barro no debe de estar ahí que fue lo que dijo el hombre lo siento maestro pero fue dios que me mandó a buscar barro hay eso está bien pero y cuando él le dijo a usted y lo metió aún por encima de cómo te sentí muy afortunado me sentí con una bendición muy grande que dios me mandó me entiende porque así como usted dijo que nadie me la nadie me la quiere dar él se tuvo el atrevimiento de dámela porque él sabe el papá el número uno también ahora mismo él él sí sabe que el loco la pone de verdad y y cuando yo le llevé el trabajo en lo que se volvió loco me dijo ya maestro ya yo estoy yo sé que usted está ready para comerse el mundo entero si el alfa el artista más grande de república dominicana para usted para mí no es artista más grande de república dominicana para ti no pero si el artista más grande república dominicana lo entendí para no para no para mí para todo me entiende que hay que aceptar es el artista más grande o no es es el artista más grande claro ahora ahora para todo el mundo eso lo que se ha dicho me entiende que ahorita también me malinterpretan la palabra malinterpretan la palabra y lo que pasa es que usted acaba de decir para mí no cuando usted dice para mí no pero para las para las otras personas y ya usted se está obligando de que para usted no y para los otros sí no para mí también para ahora y para todo lo que ahora 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 lo ha regalado que ya hay que aceptar que el hombre está rajando el mundo raro no valviéndolo en dos pelados el hombre está comiendo el mundo por encima gracias a dios primeramente o probó por maestro lo que él está haciendo yo creo que nadie lo ha hecho hay ni dentro ni fuera del depósito nadie lo ha hecho en el movimiento interés y tú sí 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 mencionar ra demo r&b todos los géneros del movimiento urbano el alfa es el más grande lamentable el caso pero es el más grande es el más grande del país porque hay más claro mejor que el alfa sí pero estamos hablando de nuestro país ok me entiende estamos hablando de otro país porque de otro país ahora mismo aquí de aquí del país hay más mejor que el alfa lo que es claro mejor que el alfa mejor que el alfa que fue cuando usted es agua no pregunto yo lo estoy diciendo y el amigo mío pero donde está de agua y guerra hablando a los otros géneros que son más hablando del movimiento urbano me entiende urbano cual vino urbano no pero se metió al urbano porque él te tiene una canción oye lo que dice la canción para que tú veas la canción nueva de juanluis a ver si no le está tirando al urbano ayúdelo usted ayúdelo ayúdelo a por lo que hemos visto y él busca la canción de juanluis de por dios busca la canción de juanluis hombre ya descansa ayúdelo mientras más mientras más mientras más eso mientras más la música deja nadie se quiere que el alfa para usted ya que usted se atrevió a decir al talento talento de escribir talento de música como ustedes quieren entender el nene a usted yo no tengo yo entiendo que el artista el alfa ha llegado a uno a un nivel donde yo no yo no he visto a nadie llega al señor otro que dicha el loco está más para allá claro porque el loco está haciendo unas hazañas demasiado grande maestro ya a nivel está representando el movimiento uno lo que somos nosotros me entiende y eso hay que eso hay que ponerlo en alto o sea que todos los muchachos deberían de rendirle por lo menos verdad honor al alfa estar presente ahí apoyar las decisiones que el tome yo el movimiento entre debería de hacerlo maestro haya hay que aceptar que el hombre está haciendo un buen trabajo y el trabajo que él está haciendo hay que aplaudirse lo que usted ve que usted ve que puede lograr eso quien podría lograr esa hazaña que algo que lo ha hecho o el príncipe barro y después del alfa el príncipe barro y después de barro el príncipe barro otra vez pero por qué usted y vuelvo a la pregunta por qué en esta nueva época de tanto juntes y tantas cosas usted no se abre más a los juntes y andar rociando los muchachos llamarlo y tirarle por DM y atreverse a beber romo con ellos y que si yo que y a llegar a que si yo que a inventar a meterse en segundo porque no maestro el movimiento de caretú y el movimiento la gomita no la tienen el movimiento parece febrero andan con careta disfraz y látigo hasta para ti entonces yo me mantengo siempre milaguito y hago tengo tengo muy buena relación con mucho pero no no jode música en lo personal porque la música se trata de un negocio entonces yo soy muy cuidadoso con eso y doy paso firme por eso y por eso usted no ve ese acercamiento pero y me mantengo siempre me burbuja porque entiendo que yo rompo solo me entiende que yo siempre los juntes funcionan compadre los juntes funcionan y a veces el no el lambert sino el estar ahí verdad presente donde te vean las colaboraciones al final de la jornada usted la necesita o no no hay que no necesite nada de nadie maestro sino que a también los muchachos que van subiendo ahí tienen su perspectiva uno tiene la de uno uno le tira ejemplo uno uno le tira y usted sabe se ponen entonces cuando cuando le cuando le pasa la página de ellos ahí están con el corre que corre entonces yo me cuido de eso porque al final pero yo también yo también maestro y si hay que colaborar con cualquier nuevo talento se colabora y concluye con cualquier tigre que esté activo porque uno lo que tiene trabajo si usted ha sentido a veces que a usted lo ha irrespetado a usted no lo respeta no le dan el nivel que usted se merece como moreno dominicano pero americano que pegó y que está pegado y que ahora llegó otra vez nuevamente para volver para para dar con todo no maestro porque yo no le paro para lo que yo haga yo hago esto es por vocación entiende yo puedo decir lo que yo quiera yo si me voy la vida de prieto yo me doy una vida de prieto fea cuánto te gasta para mantener esa vida de prieto bueno mensual maestro no me gusta tratando los números porque usted sabe que el movimiento está muy peligroso me entiende cuando viene a bailar el canto no está mirando como que nosotros andamos gracias papá dios cuando usted tiene ahorrado más o menos fuera de lo que está acá cuando usted tiene ahorrado para darse una vida de prieto como te lo dice por los prieto andan en buenos buenos vehículos exóticos hay vida exótica flow único úlala prendas exóticas sí vida de prieto hay no lo diga que es la vida de prieto la vida de prieto incluye que muchas mujeres muchas bebidas muchas muchas cosas raras muchas farán muchas farándulas mucho mucho dinero como el marido ahora que anda soltando mucho maestro una es una vida cotidiana es un estilo de vida la vida de prieto es una vida lujosa mucha ya 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 usted anda viajando de hotel en hotel a nivel nacional internacional o como te la hace yo soy internacional maestro yo tengo una bajo la manga ya que viene por ahí yo soy yo yo soy yo soy yo soy tenga una bajo la manga yo soy internacional maestro usted nunca llegó a hacer gira usted la gira como que se quedaron a media de camino usted está preparando alguna gira en este momento ya que usted es internacional maestro que usted me dijo usted nunca llegó a hacer gira si usted está preparando en este momento alguna gira internacional ya que ahora usted sabe una vida de prieto de gánster de monstruo de verdad a nivel mundial el doctor está preparando el doctor el dray liroguen tengamos aquí marito liroguen maestro gracias a dios mi primera gira fue en el 2013 en europa el continente europeo en la segunda gira fue en el 2017 cuatro años después y para europa también a europa también actualmente 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 tenemos una super gira nuevamente por europa eeuu estoy negociando entiende estoy negociando y lo que viene con estados unidos algo grande porque va a ser la llegada del tupac dominicano hay tupac dominicano ya te dije ya cambiamos no le liguen es tupac ahora y vengamos sin cabello por si acaso pero nosotros la aprendemos sin cabello y con cabello no porque tú sabes que tupac no tiene cabello liroguen tiene cabello se puso cabello para una para una para una película maestro tiene tiene que hacer es que se puso si también se puso también no es que tenga como que usted tiene que ser difícil salir hablando de cabellos y si el alfa en este momento se dice que todo el mundo debe derraparse la cabeza a lo estilo como lo tiene él lo tengo yo usted entraría en la fase de los calvos yo entraría porque yo soy un morenito lindo me entiende yo si yo sin cabello me veo también papi chulo un peluche yo entraría mayor también hasta el mayor entraría me estaba dando 10 mil dólares para que me lo quite yo le dije que no el duende y le dije 10 mil 10 mil para que me lo quite alcángel tírame tira el alvaro el gajo este privado vamos a tener una no ya no es privado ya ten vivo pero que me tiene el babete tú sabes que tú sabes que él lo va a ver pagado tú sabes que él te va a grabar y te va a recortar los cabellos y después te va a agarrar y te vas y te ganar aquí le estoy quitando los cabellos de oro al mar y no malvado tampoco así no pero tirarme por privado hablemos algo con los 10 mil dólares no cuánto hay que darle para quitarse el pelo usted dijo que su jefe el alfa lo podíamos hacer por nada si el alfa me lo pide si el alfa me lo pide yo me quito el cabello ok atención pero hermano al falla usted sabe pero en un compromiso con el bar web maestro si usted queda al final el caquito a caco pelado yo lo acompaño cualquier cosa usted sabe sin miedo al éxito maestro o alcance si le diste si le ofreciste esa moña al hombre tírame privado usted dijo que por 10 mil dos para usted el jefe si usted yo no tengo que hacerme mucho porque yo yo me quedan poco yo no yo no corría esa lucha bueno pero pero usted se lo va a quitar al alcalde podemos entrar en una cifra privada cc privada maestro para mucha luz porque al final que esos 10 mil 10 mil dólares son 500 mil pesos son como 500 no por medio millón de pesos no hay pero si el alfa me lo pide sí 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 atención usted nunca se ha visualizado hay si estos cabellos se me caen usted nunca se ha parado frente al espejo y dicho hay si estos cabellitos se me caen de un millón no maestro yo no se le cae esto se vuelve a decir fulano que me está bajando 10 mil dólares yo no lo quise coger y mira ahora como se me cae pero piensa piensa tú también esto no son como los de sex y estos son reales ayúdase que yo sé que hermano mío es amigo mío personal pero le estoy diciendo lo que no son como lo que pasa esa vergüenza de sex y el coño negrito la pero y así yo dije que eso fue una deshonra y loco por tenerse tú sabes me vio y me primero él me llamó y me dijo barrique lo que es un cabello porque te veo rey sin te veo que lo que dije bien le iba a pasar par de trucos y pipar de vaina pero vi que hizo su diligencia por otro lado bueno lo que el mundo se sorprendió cuando le ves a esa melena y vino a merma loco y el compadre el compadre tu es un abusador por un ridículo un par de peso ahora es fuerte es fuerte muy muy fuerte ahora usted y volvemos y le va a ser la unión pregunta usted se ve ese nivel desde la ropa pero yo vi como que se que agarró y le quitan como los tres de los poqueras de reloj y de repente lo veo como de nuevo como con un look más bajito y con saco el cabello y que fue truco ah pues un mago ah pues un mago truco el mago peter ok truco usted sabe ese nivel por ejemplo que tiene el alfa con todas estas condiciones todas estas realidades y quizá mucha gente va a decir por qué preguntar nuevamente el alfa usted lo hubiera hecho así mostrar al mundo que se le están cayendo los cabellos que o hubiera tomado mejor la decisión antes de sembrarse y hacer pues ya eso se se puede o sea ya eso no hay a veces necesidad si tú quieres ver a poder hacerlo injertarte pelo hubiese hecho o usted preferido hacerlo como 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 el alfa mire maestro yo soy un tipo con la autoestima alta yo al menos yo soy un tipo con la autoestima alta y lo que él hizo es de varón es de varón yo le di un 100 es de gánter es de gánter yo le di un 1000 yo le di un 1000 en mi mente a este tipo nadie lo va a tullir ahora fuera fuera de eso fuera de lo sobrenatural que dios lo bendiga de verdad con lo illuminati si firmo con lo illuminati firmo con lo illuminati el alfa está fuera de otra sesión usted acaba de decir ahora mismo no él está con lo illuminati él está fuera de lo que es la realidad el tipo está bien en verdad que dios lo bendiga pasa que lo illuminati son lo que firma y si firman el sello de atrás usted pertenece a lo illuminati no sé tampoco maestro lo que sé que hay unos cuartos rodando gordos por ahí cuánto lo cuento lo más real 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 lo más que usted llegó a conseguir esta carrera lo más lo más no más en tu carrera entera no maestro yo me vi con yo me vi con un par de dólares bien gracias a dios ahora que usted le llama un par de dólares porque el par de dólares son dos dólares yo creo que yo acumule algunos cien mil dólares cien mil dólares claro en la carrera entera no la carrera entera no maestro en un rato en un rato usted se lo bebió se lo fumió se lo que hizo no maestro yo tengo mi propiedad de maestro que propiedad usted tiene tengo casa tengo 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 negocio tengo apartamentos tengo muchas muchas gracias usted cómodo usted al mes cómodamente le está yendo bien usted no necesita si usted hoy sale de la música no necesita llamar lo que está a la vista no necesita el pejuelo ay nosotros siempre andamos la que hago para que nos miren con la lupa ellos saben que ellos saben que es un gantel que está aquí de verdad bueno se dice que se vende muchas falacias todavía en esto de la música los muchachos venden muchas falacias inclusive roche dice que hay algunos que todavía están tú sabes que el peñado es que eso es apretado apretado yo estoy ready maestro gracias a dios estamos ready para combatir con la venta humildemente estamos ready para seguir batallando me entiende tiene pregunta para el barro de guada 3 artista que usted no quiera que usted no quiera colaborar con ellos en el género musical que no le caigan bien que le hayan quedado mal a usted que tú lo pases lo saluda por nomás saludarlo que ellos están ahí usted dice viene fulano ese demagogo yo lo voy a saludar porque hay que saludarlo 3 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 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 el segundo que yo no colaboraría éste me ay dios mío ahí lo está pensando hay cuidado que los tigres hay par de tigres que estaban calientes proyectan fríos hay tú sabes y hay que pasar ese país y recoger la lata y te la traen no no hay que pasar esos paños tibios para ayudar caliente caliente y uno no va a ayudar pero cuando una vez dicen que están hablando de uno de uno está hablando de ellos donde tú sabes pero no nada de eso vamos a recordar algunos nombres para que usted refresque la memoria a veces uno 3 maestro 3 usted quedaba 5 yo le quité 3 o 3 o que hay quien más alta falta faltando la bolaria el nuevo el mayor faldando faldando a las equis y me deben mamá la pico siente melo y lucha donde tú también te vas a me saca de mi aire loco a 2000 de mi confort por favor va rubén barú por favor me meten por un estudio que él tiene a mí y al guilo de new bueno muy duro nosotros llegamos temprano lino ya no había llegado que el artista lino cha el pidiendo cacao que es lo que más me duele el pidiendo cacao y dije que hay que para lo cual de lo que acabó el pedía porque recuerda si que hay un cacao blandito y lo que rompe muela yo quiero ver yo quiero verlo yo quiero daría de los dos yo quiero encontrármelo o en la 42 o para acá va para que más o menos si usted se lo encuentra qué pasa nos vamos a pegar nos vamos a pegar y nos vamos a dar un par de trompa heavy bueno pues yo tengo los guantes preparados para esa batalla lirocha ese huevero huevero llama lirocha y más de que usted tiene el número y llama lirocha tiene me la lirocha y hacemos el tema maestro hay por favor y nos llaman del tema para uno ver lo que uno hizo que usted cree que pasó en la ventura el tema no 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 me tono él se olvidó del tema faltándole el respeto a lo a los tigres que son hay porque huelo huelo nosotros estuvimos conversando y huelo dijo que no iba a la luz pero hay que hacerse lo y prepártelo cha que donde te vea te voy a tu peñonazo que ya para que esté claro hay yo no quería tú sabes llegar estos extremos vienen por los aires ya usted sabe que se va a usar agua hay solté colio cha dígame el otro mar lo que viene con la dicha computadora yo creo que viene ese yazo el galerazo mesa buslan espero que viene con la lucha yo me quedo hasta poner hasta los guantes tengo un par de guantes mi casa que eran para el químico salió corriendo también y lucha estamos al un botón con todo hablamos hablamos en la calle manito el tercero bueno atención linocha prepárate el tonto el tonto de chuape chimbala yo distrito chombo para hablar que quien me falta el de la valla que de la vaina a que quema que más que más muchachos yo me ayude a los rochis rochis rocher de la familia la pico siente la p a la casa no me unido a la casa el fuerte mío también hay varios el fotel familia pablo pide pablo no pablo es mío también hay más género mucho doctor y todo ese real contra el hilocha falta uno más de dos falta un falta uno son tres falta uno porque no me acordaba pero porque él está fuera de lo que es hay la realidad tú sabes como que pero 80 con un ridículo maestro hay tontón con un bajo se pone a hablar y que dice que dice que dice que dice que dice que barro hombre de dios a lo tigre todo un bajo aquí así no tanto suerte me contó un conjunto aunque ya ahorita me hace 40 tiraderas en este momento que le pasaría no yo le dije a paramba que entonces sé que no me gustó un comentario que tonto me hizo y cuál fue comentario y qué fue lo que pasó no él se puso está diciendo como que yo no estaba ready me entiende y no me importa lo que lo que tú digas sino lo que se haga porque imagínate lo que tú digas una cosa donde tú quieres poner a los tigres tú sabes deja eso porque no tiene talento o no tontón tienen talento para llevar vasos hay un trabajo más o menos así él no es la por un ridículo también hay una verdad en la por una vez nada po el mega el mega me copió el flow de hacen que en el flow de la cueva los indios por eso por eso porque se quedó en san grito va allá en la cueva se acercera maestro que fue lo que le copió me puso a ayudar a esto me puso yo esto es un profanador de tumba el hombre un profanador de tumba oye me yo estaba olvidado de ello y el maestro que se habla y lo revivimos a todo en verdad papá le tigre que están de zanahoria papá a usted cuál es el chamaquito de todos los nuevos ahora mismo que tienen más condiciones que usted ve más proyección a nivel nacional internacional se atrevería a gastar sus cuartos de los muchachos nuevos pensando hay par de tigres hay par de menores que están duros vamos a mencionar el par de lo nuevo el meloso que le hicieron los viejos viejos el meloso ha dado carpeta ya el meloso ha dado carpeta con los shows y los rumores desde que le dimos entre todos y la mierda pero estamos en los géneros el meloso da mucha carpeta ya en el movimiento ya el meloso ya no es viejo del meloso es un poquito más a tus hablas no es nuevo ya es bien claro es de otra generación que yo lo puedo llevar muchacho porque usted para la donación que se estaba haciendo yo yo le iba a regalar un millón de pesos para que lo soltara porque se puso al meloso al veloz o no usted iba a regalar un millón de pesos más de procesada local ya sea exacto ya esa noche esa noticia vieja maestro y yo los y yo salí con el millón de pesos en dólares 20 mil dólares o sea que el meloso está desbaratado eso lo está diciendo usted no pregunto yo porque usted va a salir un millón de pesos porque el meloso en este meloso anda con un bling bling ahí que parece un ganso ahí un ganso que ya tú se está loco por volar hay un dinero invertido ahí hay dinero invertido ahí y si llueve o sea que eso que tiene el meloso no es real compadre eso sí es real eso sí es real pulalá ice respirando ice 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 los chamaquitos que la tienen y no la tienen cuál eres a recuérdense que hay hay de laboratorio hay de laboratorio hay diamantes de laboratorio es un dembow claro ay 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 diamantes de laboratorio hay 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 ahorita lo hacen que lo hagan que saben que le vamos a dar su copyright en automático quien usted cree que va a hacer eso automático el último que me voy que no me ha dado el último no 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 falta un solo el napo no de lirocha dssg dice que el mejor rapero de este país es perfecto lo consideramos ahora pero de país a mí me tripe la tirada era que le hizo algo a mí me gustó a mí me gustó y no sé tan pero porque yo y si había cantado el tapón no 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 me importa somos dominicanos yo soy exigente no somos dominicanos dominicanos y yo le doy la palabra el que la tiene su derecho al que la tiene tu pose dominicano pero si tú faltaste y aquel agarró y coronó yo se la doy a aquel porque aquel te agarró y te rompió la pregunta es no es no es si el duro o no la pregunta es si para usted lo que él dice que el mejor rapero y yo le voy a contestar que yo escuché la tiradera y a mí me gustó él no es el mejor rapero no es el rapero pero él tiene lo de él tiene lo que el real respondió muy bien pero viene mañana a tirar a partir de la patilla pero el número 100 no está número cuánto pero que yo le hice el tipo ya el precocia por fresco muy cuidado y de ello digamos tenemos el número 100 cuál es el número que corresponde la poco rapero el nada por buen rapero imagina pero que diga mi de más te mando un número para allá y nos vamos parece que le dé el 84 4 el médico no 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 creo que no sientes igual no sientes igual